Hola Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ya te alcanzo a escuchar desde allá ¿Listos para la receta de hoy? Vamos a hacer unas galletas de naranja que están súper ricas Vamos a hacer dos presentaciones diferentes Estas son así como unos sanduchitos rellenos de ganache O también si las quieren comer sencillitas Simplemente las vamos a rallar con chocolate Bueno, me dicen que sí me escuchan bien Que nos están acompañando desde España, Mérida, Bogotá Venezuela ¿De dónde más nos están acompañando el día de hoy? Bueno Les recuerdo que el live queda grabado Al final del live va a quedar La receta publicada, pero el procedimiento, los tips y todas las demás cosas Que normalmente les pongo Siempre las encuentran en nuestra comunidad de Telegram Entonces al final del live nos pueden escribir Pueden escribir Telegram Inmediatamente les va a llegar a su DM o a sus mensajes directos El link para que puedan acceder a la receta Y no solamente pueden acceder a esta receta Sino también pueden acceder a todas las recetas anteriores Y las pueden descargar Yo les había dejado, no sé todavía No sé, Gaby se está viendo el live Si me puede decir si todavía está montado el video que les mandé Explicándole cómo pueden descargar las recetas Todos los PDFs por Telegram Por favor me confirmas Y si no me ayudas que eso queda grabado ahí Y lo podemos volver a subir Para que sepan cómo pueden encontrar Todas las recetas que hemos publicado en la comunidad de Telegram Bueno, entonces arrancamos Esta galleta es súper fácil Además la pueden saborizar de muchas cosas Lo primero es, aquí tengo harina Y le vamos a agregar el polvo de hornear Mezclamos Esto ya lo tengo tamizado Recuerden que todos los secos Todos los secos en polvo se tamizan Y voy a reservar Voy a poner aquí a un ladito Aparte Voy a cremar Mantequilla Azúcar corriente Y una pizquita de sal Y vamos a batir por aproximadamente unos dos minuticos Con la batidora que ustedes tengan Si no tienen batidora Incluso lo pueden hacer con un batidor manual Hasta integrar la mantequilla con el azúcar ¿Cuál es el canal de Telegram? El canal de Telegram es una aplicación Que ustedes deben tener descargadas Para poder solicitar unirse a la comunidad de nosotros Entonces una vez descarguen la aplicación Nos escriben Nosotros les mandamos el link Y en el link les va a llegar Que si se quieren unir a la comunidad Y ustedes ahí que crean Me quieren unir Y ya están dentro de la comunidad de Telegram Estamos preparando galletas de naranja y chocolate Hola desde Argentina Bienvenidos Por Telegram Por Telegram Nos llamamos Vainilla Cates Pero Según la experiencia que ha tenido Cuando nos buscan por ahí No es la comunidad de nosotros Es mejor que pidan el link Si ustedes escriben en este momento Telegram Creo que inmediatamente les llega el link a sus mensajes O si no cuando termine el live Les llega el link de una vez No, por Instagram no Por Instagram queda la receta Pero no queda el procedimiento Y tampoco quedan los tips que pongo Si los quieren Tienen que entrar a Telegram Listo Vamos a agregar La harina que acabamos de preparar aquí Con el polvo de hornear Siempre Si utilizan este tipo de batidoras Humecten un poco la harina Antes de empezar a batir Si no toda la harina se les va A venir a la cara Y quedamos como un mimo Y ahora si Que la voy a ir humectado Prendemos Y vamos a dejarla Que quede así Como arenosita No la vamos a batir completamente Sino que quede arenosita Y a partir de acá Ya no voy a utilizar Más la batidora Y voy a integrar El resto de los ingredientes Con la espátula Vamos a agregar Las yemas El extracto de vainilla Y la ralladura De naranja Si las quieren de limón Pues cambian la ralladura De naranja Por ralladura de limón Y el zumo también Porque vamos a utilizar Zumo de naranja Pues lo cambian por zumo de limón Y vamos a integrar Con la espátula Saben que Las galletas Son súper fáciles de hacer Las podemos mantener Congeladas Hornear Poco a poco Lo que nosotros Queramos hornear Es delicioso Porque La casa se inunda Con todos los olores De De la galleta Cuando mi hijo Estaba más pequeño Siempre que llegaba Al colegio Encontraba galletas Horneadas En la casa Y fresquitas Porque uno No congela la masa Las puedes dejar De una vez Porcionaditas Y simplemente Sacas Descongelas Y horneas Y siempre tienes Galletas frescas En la casa Ok Agregamos El zumo De De A integrar Un A integrar Y A integrar Ya 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 Es que me estaba entrando una llamada Y a veces se corta el live vamos a terminar de integrar con la mano hasta que hacemos aquí una bolita y amasamos hasta que sintamos que la mezcla ya no se pegue en las manos bueno, si la mezcla no amasen mucho no necesitamos activar mucho el gluten entonces simplemente, mire ya tengo aquí una bolita ya no se me pega a las manos la mezcla Dayana Pulit pregunta ¿se puede cambiar el extracto de vainilla por extracto o esencia de naranja? sí lo que pasa es que ese extracto de naranja a menos que sea una pasta el extracto de naranja a veces es un poquito invasivo pero pues podrías intentarlo a ver como te queda me gusta más a mí me gusta más como saben con el extracto de vainilla porque ya tenemos la ralladura la ralladura es bastante invasiva también entonces te ayuda a balanzar un poquito más los sabores vamos a utilizar dos pedazos de papel parafinado o encerado y unas guías las guías del tamaño o del ancho que ustedes quieran va a depender de qué tan gruesas quieran ustedes las galletas bueno entonces simplemente pongo mi masa encima del primer papel pongo el siguiente papel y encima pongo mis guías y estiro voy a estirar hasta que me den las guías es decir cuando yo vea que la masa ya no sigue estirándose ya sea que tiene el ancho de las guías bueno ¿para qué hacemos esto? no lo tienen que hacer si no quieren pero es para tener que para que todas las galletitas queden del mismo grosor estas galletas por la ralladura que lleva no quedan completamente lisas arriba ¿listo? les voy a mostrar una que no está decorada acá entonces alcanza a ver la ralladura entonces no quedan completamente lisas y seguimos estirando recuerden que todos nuestros cursos los pueden ver pueden entrar a la página web en redes sociales también publicamos algunos de los cursos pero en la página web encuentran toda la información que incluye que ven ven las fotos que todas esas fotos que están ahí en nuestra página son nuestras de todos los productos que hacemos y corresponden a cada una de las clases que ven está la forma de pago por ahí mismo también pueden hacer el pago y si ya quieren o tienen alguna duda y quieren hablar con nosotros nos pueden escribir aquí por instagram o aquí en el instagram ustedes en en el link donde se pone bueno, donde se pone el link ahí encuentran el whatsapp y nos pueden dar click y comunicarse con nosotros para que despejen cualquiera de las dudas listo esto ya no me estira más ya está un poquito acá completamente liso y ustedes pasan la mano y sientan la masa completamente lisa una vez la tenemos acá me regalan una bandejita gracias la vamos a pasar a una bandeja y vamos a llevar a refrigeración mínimo unos 30 minutos se los pueden dejar de una noche de un día para otro mucho mejor antes de troquelar y llevar a hornear yo ya tengo una lista aquí para ustedes retiran el papel la capa de arriba la otra la pueden dejar ahí Moni me regala otra bandejita para irlas colocando porfa y van a troquelarlas el tamaño del cortador depende del ancho que ustedes quieran las galletas de que tan grande las quiera Tati Pineda pregunta en tus cursos también tienes la opción de pastelería saludable es decir sin gluten o menos dulce no yo no me especializo en esa pastelería recuerden que la pastelería que nosotros hacemos acá y la que enseñamos es repostería creativa la repostería creativa es más para eventos y normalmente este tipo de pastelería saludable es muy costosa para eventos entonces por general casi nunca nadie pide productos saludables para un matrimonio para una primera comunión porque sale bastante costoso entonces no yo no me especializo si tengo un curso que está próximo a salir pero pues como les digo casi todo la mayoría de mis cursos son de repostería creativa y va dedicada a hacer eventos y normalmente son temáticos ¿no? entonces si alguien se casa a veces incluso en los matrimonios tienen temas muy específicos manejamos los diseños los colores todo lo que es el menú de los postres diseñados para cada uno de los eventos y la decoración de cada uno de ellos entonces es bastante dispendioso y sale bastante costoso y si los hacemos con pues con productos de repostería saludable como la harina de coco la harina de almendras la harina bueno tantas harinas que hay ya hoy en día tú puedes sacar harinas de absolutamente todo simplemente secas los productos y los pulverizas sale bastante costoso y por ejemplo un azúcar de coco un aceite de coco sale muy muy costoso entonces por lo general y por experiencia cuando ofrecíamos los productos y nos pedían productos saludables ya no ya que cuando ya les pasábamos el presupuesto ya no los querían saludables y es lo que normalmente sucede en este rublo en el cual yo trabajo ok ya tenemos aquí troqueladas las galletas las vamos a llevar a hornear a 170 grados por bueno el tiempo depende del tamaño de la galleta para este tamaño de galleta son más o menos unos 8 minutos estos pedacitos que quedaron acá bueno esto no lo terminé de troquelar pero todos estos pedacitos que quedan acá uno vuelve los une les da otro poquito de frío estira y vuelve y troquela nada se desperdice señora ¿de cuántos milímetros son los palos que usas como bien? ah creo que de 4 de 4 de 4 milímetros pero puedes utilizar el grosor que desees ya depende del ancho de la galleta y vas manejando el grosor yo ya tengo unas aquí horneadas que están sin decorar estas las vamos a rellenar si no las quieren rellenas y las quieren para tomarse un cafecito más sencillitas simplemente con un poquito de chocolate lo derriten y hacemos unas líneas para decorarlas y que se vean bien coquetas y si no hacemos unos sanduchitos estos los podemos rellenar de nutella de arequipe de ganache de lo que a ustedes más les guste o de cualquier otro tipo de crema aquí tengo arequipe y el relleno también lo pueden manejar si no les gusta mucho ponen poco esta la deje bien gordita incluso no sé si han visto unos macarrones que ahora se están utilizando que son así de gordos porque el relleno es el doble del ancho de las tapas entonces ustedes deciden que ancho quieren si quieren algo más pequeño pues le ponen menos relleno y si quieren algo más ancho le ponen más relleno miren la diferencia ya depende de los gustos una vez las tengan rellenas las pueden dejar así también le pueden hacer unas rellitas a las tapitas o las podemos sumergir en un poquito de chocolate Stephanie pregunta ¿a cuántos grados se hornean las galletas y por cuánto tiempo? ya les acabo decir a ciento aquí tengo ganache que me acaban de pasar tenemos esta de ganache depende del ancho del grosor y del tamaño de la galleta estas que horneamos las horneamos a 170 grados la temperatura siempre es la misma lo que cambia es el tiempo entre más grande la galleta pues más tiempo se va a demorar en cocción para este tamaño de galleta nos demoramos 8 minutos a 170 grados ok una vez las tengo aquí las voy a sumergir en un poquito de chocolate que ya me lo pasan ¿en alguna otra pregunta? New Jersey hola mamola 15 bienvenida para rellenar las galletas se utiliza hay dos tipos de arequipe uno es el de tipo repostero o también se conoce como tipo alpina y el otro es el arequipe que se utiliza para hacer rellenos que son horneables son diferentes los dos el uno es el cremoso que ustedes consiguen en un supermercado eso lo pueden utilizar lo meten a una manga y le sirve cualquier marca le sirve y el otro es más durito es más seco es para que resista altas temperaturas y poder hacer los roscones o panes dulces y no se riegue durante el horneo pero básicamente lo que utilizamos para rellenar milhojas rellenar galletas tortas y demás se llama repostero o tipo alpina es como la referencia que utilizamos para las personas que están fuera y no saben que es tipo alpina es una marca muy conocida en Colombia de arequipe hola Sonia desde Panamá bienvenida no te entiendo cuando me pregunto ah cuántas cuántas galletas salen salen 72 tapas si si ya las quieres juntar pues te sale la mitad de la receta que les pasé lluvias de bendiciones gracias Molina Bailón muchas gracias bendiciones para ustedes también que le dedican el tiempo para compartir conmigo un ratico cada 15 días que bellas muchas gracias a todas ya me llegó el chocolate igual las personas que entraron más tardecito no se preocupen que pueden ver regálame una espátula gracias el live ahorita lo vamos a subir y que ahí lo pueden volver a ver con todo el proceso de la receta para las personas para las personas que están pidiendo la receta escriban telegram y a su DM les va a llegar el link para que se puedan unir y poder tener la receta y la puedan descargar aquí tengo maní que procesamos maní no perdón nueces que procesamos puede ser cualquier tipo de nuez para que esté más pequeñita para decorar la galleta gracias que es no necesito es cobertura listo hablemos un ratito mientras me derritan el chocolate porque me derritan por otra cosa Angelus dice gracias por compartir tu significativo conocimiento muchas gracias miren estas recetas les decía ahorita que las pueden tener congeladas pero la verdad las galletas es de lo más rentable que hay entonces ustedes quieren empezar un emprendimiento esto es de lo más rentable no necesitan muchas herramientas necesitan un horno para hornear un par de bandejas unas tazas para poder revolver y una batidora de mano no tiene que ser una batidora de pedestal y con eso ya pueden hacer sus emprendimientos y empezar a vender galletas de diferentes sabores diferentes tamaños texturas galletas rellenas galletas con inserts galletas más gorditas galletas más planas todas son muy diferentes de diferentes sabores y con diferentes toppings y eso es muy rentable no hay pérdida en la masa porque siempre la pueden tener congelada y como les he explicado hace un rato van sacando lo que necesitan si quieren si un cliente les pide un mix de galletas simplemente sacan la cantidad de cada galleta que necesitan ornean y venden fresco todo lo que necesitan creo que ya me llegó el chocolate gracias entonces mire derretimos un poquito de chocolate simplemente lo que vamos a hacer es a sumergir la galleta más o menos por la mitad y bueno esta la ensucié la van a poner sobre un pedacito de papel parafinado mientras se seca el chocolate también la pueden poner sobre una rejilla si tienen y antes de que el chocolate se seque la vamos a decorar con nueces ahí se ve bueno esto chicos eso era todo por hoy espero que hagan la receta mándenme foticos si tienen dudas me pueden escribir y vamos decorando o si no las quieren decorar simplemente las se las comen así como si fueran no son alfajores pero pues son como sanduchitos si los quieren rellenos y miren lo bonito que quedan ya cuando tenemos varias y las podemos decorar con diferentes figuras formas diferentes rellenos en fin la verdad que la imaginación es el límite y se pueden hacer muchas cosas con una sola masa así que espero que les haya gustado mucho y espero que nos podamos ver en dos semanas gracias por acompañarme y y y y